Buenos días y, ante todo, bienvenido a IFEMA y, sobre todo, a esta presentación de SEPOR. Y algo que empezó, que empezamos en la SEPOR del 2022, que fue la apuesta clara por nuestra raza autóctona, el STAM, fue exclusivamente de nuestra raza autóctona. Entonces, creo que se merecía este paso que estamos dando. Las asociaciones de raza autóctona, dados cuenta que son asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir que no tienen ánimo de lucro? No hay dinero por medio. Aquí lo que hay es cariño, hay amor, hay sentimientos. Recuerdo, en el programa que hicimos de la vaca murciana, Inmael, acuérdate, nuestra secretaria se emocionó llorando por esa presentación y ver reconocido el esfuerzo callado que han hecho nuestros ancestros con esas razas. Estas asociaciones sin ánimo de lucro están formadas no solamente por criadores, no. Aquí está todo el mundo implicado, desde la universidad, el colegio, las administraciones, cocineros, industria, los mismos carniceros. Es decir, que hay un vínculo total. Es como si fuera una familia. Somos la cadena alimentaria, pero encima de todo somos la familia. Somos una familia. Esa familia, ¿qué nos lleva? Nos llega a defender nuestras razas. Estas razas que, en teoría, estaban a punto de extinguirse, en Murcia, tenemos siete razas autóctonas, de las cuales tenemos cuatro de ellas que están asentadas y con una proyección, dos de ellas, con una proyección internacional, como son la cabra murciana y el cordero segureño. Esas ya viven, ya tienen su proceso, han pasado su proceso y están ahora mismo, son la envidia de muchas razas autóctonas a nivel nacional. Luego tenemos el cordero, la oveja montesina, que por desgracia no tenemos la sede en Murcia, aunque somos un 50% de la producción nacional, está ahí en Murcia. Y tenemos la cabra montesina, que es una cabra también, la cabra certibérica, que sin tanta importancia, pero ahí está, son razas compartidas con otras comunidades autónomas. Y vamos a las nuestras. ¿Qué tenemos nosotros? Estas tres razas tienen algo en común. Las tres son razas nuestras, son autóctonas, únicamente vinculadas con el territorio de la región de Murcia. Entonces, es importante el esfuerzo que estamos haciendo. El esfuerzo que se hace es para que puedan vivir, que sean ellas, las empresas, los ganaderos, puedan seguir viviendo con esas, que tengan su independencia. Nuestro planteamiento sería llegar, si pudiera ser algún día, llegar a la cabra murciana granadina, a nuestra cabra murciana, llegar a esos niveles. Va a costar, pero con el esfuerzo de todos lo vamos a conseguir. Y si os parece, vamos a presentar a los actores principales, que son las asociaciones. En este caso, empezamos con Agamul, amigo de la cabra murciana. Sí. Bueno, a mí se me oye, no necesito el micro. Me vas pasando... Yo la verdad que me siento un poco incómoda tan sentada. Tengo un costumbre de moverme. Bueno, pues, no me quiero exceder, así que voy a mirar el tiempo. Y, como ha dicho Facundo, yo represento a Agamul, la asociación de Amigos por la Gallina Murciana. Y, en concreto, mi nombre es Eva Armero y soy la directora técnica dentro de la asociación. Si quieres, me paso yo la diapositiva, porque así me marco yo el ritmo. Ah, estupendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues, ya me he presentado. Pues... No sé si es que no llega. No, 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 es que estaba apagada. Estaba apagada. Ahora sí. Bueno, pues, la importancia de las razas autóctonas. Yo creo que todos los que estamos aquí ya somos conscientes de ello, pero, fundamentalmente, ¿no?, la principal motivación a la que nos lleva el conservar nuestros recursos genéticos animales es porque, verdaderamente, pues, son fuente de genes que nos pueden hacer falta en un futuro. Entonces, hay una preocupación hoy en día por mantener la biodiversidad. Es una de las estrategias principales de la Unión Europea y nos estamos preocupando, pues, por mantener esta diversidad. Pero dentro de nuestra preocupación del mantenimiento de la diversidad no solamente es mantener estos genes, sino que, además, estas razas también suelen estar ligadas a unas condiciones de crianza diferentes. Entonces, se encuentran sistemas de producción extensivos que son respetuosos con el medio ambiente y también con el bienestar de los animales. Entonces, también existe una doble motivación porque nos ayudan con la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Bueno, brevemente, comentaros que, en la actualidad, pues, hay 27 razas recogidas en el catálogo oficial de España de las razas de gallinas. Todas ellas están en peligro de extinción, salvo el gallo, el combatiente español. Y nosotros, en concreto, pues, tenemos nuestra gallina murciana, ¿no? Uno de los objetivos muy importantes dentro de nuestra raza autóctona pues es el valorizarla, en ponerlo en valor los productos y, para ello, pues, en la actualidad estamos intentando conseguir este reconocimiento a través del Ministerio con esta etiqueta de calidad que es 100% raza autóctona y que esperamos, dentro de poco, poder disponer de esta etiqueta de calidad que nos identifique a los animales como 100% raza autóctona. Para que un animal sea 100% raza autóctona tiene que ser un animal inscrito en el libro genealógico que os comentaré ahora algo después del libro genealógico. Voy a presentaros brevemente lo que es nuestra gallina murciana. Entonces, se trata de una línea mediterránea, de una raza de tronco mediterráneo ligera. Es de doble aptitud, para carne y para huevos. Esto quiere decir que ni va a crecer muy rápido, ni va a poner muchos huevos, no nos va a dar mucha cantidad de producto, pero sí que nos va a dar un producto de calidad. Aquí tenemos imagen de lo que sería el gallo y luego, pues, cómo son los huevos de la gallina murciana, que son de un color así, blanco crema, color rosáceo y en el caso concreto de la fotografía del gallo, pues, se trata de un gallo asalmonado. Tenemos dos variedades, la trigueña, que es esta de aquí, que presenta tonos rojizos en la parte alta del hombro y luego tenemos la plateada, que es igual a la anterior, pero ya no tiene los tonos rojizos. Brevemente, pues, vemos que es negra por el pecho, los muslos, y la capa de arriba es blanco crema y si es la variedad trigueña, pues, vamos a encontrarnos con tonos rojizos. Eso en cuanto al gallo. La gallina es de un color asalmonado, siendo el pecho y los muslos de color blanco crema. El gallo tiene que tener la cresta erguida, es una cresta muy desarrollada, con unas barbillas también muy colgantes, sin embargo, la gallina sí que puede tumbar la cresta. En características productivas, lo que os he comentado, es un animal que crece despacio, entonces se pueden alcanzar los dos kilos de peso, el pollo lo alcanza aproximadamente con cuatro meses de edad. Eso comparado con razas comerciales, no resulta competitiva, porque un pollo de carne alcanza el peso de los dos kilos, brevemente, ¿no? En 40 o 50 días ha alcanzado los dos kilos. Y en cuanto a la apuesta, pues, también es un animal que pone pocos huevos, se está poniendo 110, en una estima que hicimos hace poco, 110 huevos al año por gallina, 110, 120 huevos por gallina al año. Eso es poco comparado con una raza industrial que nos está poniendo 300 huevos al año. Entonces, son razas poco competitivas a nivel de producción. Pero sí que, como os he comentado, la importancia de la raza no solamente es la cantidad de producto que nos da, sino también que se crían condiciones diferentes, y eso nos va a dar un producto de mayor calidad. Los animales se encuentran en parques de ejercicio, salen a la calle, comen forrajes, comen insectos. Va a ser un producto totalmente diferente, más madurado, más hecho. Y luego, además, unas condiciones que son respetuosas, muy respetuosas con el bienestar animal y también con el medio ambiente. Además, algo también importante es que nos ayudan al mantenimiento de las zonas rurales. Entonces, es una preocupación hoy en día la desertización de las zonas rurales, el abandono de zonas rurales y las razas autóctonas, pues nos van a ayudar también al mantenimiento de las zonas rurales. Es un poco en cuanto a las características de lo que es el animal. Y os quería comentar ahora un poco cómo se organiza la conservación de una raza autóctona. Es bastante laborioso. De hecho, pues venía hablando con Agustín del chato murciano. Me decía, madre mía, esto cuánto trabajo tiene. Y la verdad que es bastante laborioso y da mucho trabajo. Entonces, aquí tenemos dentro del programa nacional todos los puntos que hay que seguir. Pero no os preocupéis que no os voy a decir todos los puntos. Realmente voy a ir diciendo lo más importante. Lo primero y más importante, fundamental, vital, es las asociaciones de criadores. Si no hay una asociación de criadores, no vamos a tener la estructura para que la raza sea como tal. Entonces, para que haya una raza, tiene que haber una asociación de criadores. Van a ser las asociaciones de criadores las que se encargan de los libros genealógicos. Es muy importante tener el libro genealógico y los llevan las asociaciones de criadores. En nuestro caso, pues nuestra asociación es Agamur, Amigos por la gallina murciana. Fue fundada en 2016. Aunque es fundada en 2016, pues ya había criadores que tenían gallinas hacía muchísimos años. Y es reconocida también por la Dirección General de Ganadería para llevar el libro genealógico ese mismo año, en 2016. También es reconocida por FESACOCUR, que es una federación que se encarga del reconocimiento de las razas, no a nivel nacional, sino a nivel europeo. Entonces, también es reconocida a nivel europeo. Una vez llevamos los libros genealógicos, tenemos que inscribir en el libro genealógico cada animal. Cada animal tiene que estar identificado individualmente y tenemos que saber quién es su padre y quién es su madre. Y tener todo eso registrado. Y finalmente, esta información nos la va a pedir el Ministerio de Agricultura a través de una aplicación que es ARCA. Entonces, en ARCA metemos estos datos de los libros genealógicos. Y estos libros genealógicos después van a ser la base para hacer nuestras reproducciones, nuestra crianza, pero también para que todo animal que esté inscrito en el libro será un animal que será reconocido como 100% raza. Aquí tenemos datos de censos para que nos hagamos un poco a la idea de por dónde andamos. Y vemos cómo los censos son bajos en 2021, 300, 2020, 472 y este último año, 2022, se han censado 489 animales. Esos son animales inscritos en el libro genealógico. Ya tenemos nuestra asociación, llevamos el libro y tenemos que plantear un programa de cría. Es importante también, una vez estamos ya con nuestro libro, hacer los cruzamientos bien y hacer las cosas bien. Las cosas no quedan solamente en identificar, sino que hay que llevar un programa de cría. Muy importante, en razas autóctonas los censos son muy bajos y tenemos mucha consanguinidad. Entonces, hay que hacer muy bien los cruzamientos para evitar problemas de consanguinidad. y muy importante también, pues el tener identificado individualmente al animal. Estos son test genéticos que se hacen para asegurarnos las paternidades y maternidades de los animales. Tenemos que llevar un control de producciones, tanto de carne como de puesta, y hacer valoraciones morfológicas de los animales para ver que cumplen con el estándar de la raza. Finalmente, la parte que no nos debemos olvidar y que muchas veces nos olvidamos, estamos trabajando mucho, pero lo que hay que hacer es darnos a conocer y hacer difusión de la raza. Entonces, pues tenemos que ir a certámenes y a todos los medios de difusión que podamos, certámenes ganaderos, pero también, pues, todo lo que podamos hacer en radio, en televisión, y en esta ocasión, pues tenemos la oportunidad en Meet Attraction de darnos a conocer. Va a ser también, van a jugar un papel muy importante en las ratas autóctonas, la restauración, los puntos de venta, restauración, carnicerías locales, es algo más local, algo más minoritario y va a ser muy importante aquí el papel que van a jugar, pues, el comercio local y la restauración. muy importante para darle ese valor final a nuestras ratas autóctonas que destacan por su calidad más que por su cantidad. Entonces, bueno, pues, estos son algunos ejemplos de difusión de los que hemos hecho que tenemos que seguir haciendo y, finalmente, para terminar, pues, agradecer, agradecer a, fundamentalmente, a la SEPOR, ¿no?, el habernos dado la oportunidad de esta difusión que estamos haciendo en este momento y también, pues, a la Administración por las ayudas que nos presta y no puedo olvidarme tampoco, pues, de dar las gracias a cada uno de los socios de Agamur y a empresas como son, pues, Pujante, que nos apoya y también a restauradores como la Cerdaña y todos ellos, pues, entre todos vamos haciendo equipo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Le pasamos la palabra a Ismael. Yo no he traído diapositivas. Yo he venido solamente con toda esa pasión que comentaba de mi asociación. Os voy a dejar con la intriga. Patri ya me ha prometido un espacio para vacas en SEPOR, así que el que quiera conocer las vacas murcianas va a tener que ir a Lorca a conocerlas. Bueno, Eva ha explicado perfectamente lo que es un programa de cría, los problemas que lleva, todo el proceso que nos lleva yo estoy un poco a medias. Voy hace un año que empezó a funcionar la asociación de criadores. Llevamos unos meses intentando, estamos ya a punto del reconocimiento de la administración como asociación que va a llevar el libro genealógico de la raza y bueno, así como Eva es un poco mi meta en cuanto a asociación, a reconocimiento y a gestión, el chato murciano es un poco mi meta en cuanto a mercado. Facundo comentaba que tenemos que conseguir que sean como la cabra murciano granadina, yo con llegar al punto en que está el chato murciano ya me daría más que por satisfecho. De momento el censo es muy bajo de animales y la mayoría de ellos con alto grado de mestizaje. Tenemos un largo camino de selección y de cría para conseguir que esos ganaderos que están empezando a aparecer se profesionalicen y creen un mercado con un producto diferenciado que le podamos dar un valor añadido. Sin duda la raza murciano-levantina de vacas tenemos que buscar eso, una producción diferenciada, tenemos que aprovechar su elevada rusticidad, su adaptación al clima, si queremos resistir a todos los cambios que nos vienen necesitamos las razas que mejor adaptadas estén a nuestra zona. Murcia no es una zona eminentemente de cría bovina, no es lo primero que piensas en ganadería murciana, pero sin embargo tenemos una raza que durante siglos ha sido adaptada a alimentarse con los restos de la agricultura que sí que ha sido tradicionalmente la fuente de ingresos de la región y entonces tenemos esa raza que está adaptada al clima y está adaptada a una alimentación de aprovechamiento. Tenemos que conseguir producir una carne con esos recursos que tenemos para aguantar y crear un mercado local que valore ese tipo de carne. Sin olvidarnos también de su función trabajo que ha sido la que la ha mantenido porque las vacas este tipo de vacas nunca ha sido criada por ganaderos siempre ha sido tradicionalmente hasta mediados del siglo pasado fue criada por agricultores que la utilizaban para trabajo y una vez apareció el tractor siguió siendo criada por pequeños románticos que mantenían pequeñas cantidades de vacas para seguir labrando sus parcelas para sacarlas en romería entonces siempre tenemos que mantener también esa función de trabajo que como decía Patri es complicado actualmente en la sociedad a veces la nueva visión que tenemos de los animales pero es un animal que durante siglos se ha seleccionado para trabajar y que es su función y que no hay ningún tipo de maltrato en esa función. Muchísimas gracias Ismael hay un trabajo por detrás importante que estéis realizando y por delante ya no os digo nada lo que tendremos Agustín el chato murciano me toca buenos días a todos los asistentes y en primer lugar mi agradecimiento a Patri Bermúdez Sepor Lorca al alcalde de Lorca como presidente de la feria y a la comunidad autónoma por la oportunidad que tenemos de presentar en este foro tan importante nuestra raza murciana y en concreto la del chato murciano yo estoy aquí esta mañana en calidad de presidente de la asociación Cachamur criadores asociados de chato murciano que como bien decía el compañero Ismael sí que hay una labor muy importante en cuanto a trabajo cabaña promoción de los años atrás y hay un mercado y una puesta en valor y los clientes lo valoran la carne y las cualidades de la carne pero sí que en la asociación en cuanto a los trámites sí que se habían hecho muchos trabajos pero no habían desembocado en la constitución del libro genealógico y en el programa de cría nuestra principal misión actualmente es dotarnos de ese programa de cría y de gestionar el libro genealógico con todas las tareas que también ha explicado la compañera Eva Armero de inscripción seguimiento todas las trabas administrativas el censo de animales que tenemos actualmente entre los asociados somos 14 ganaderos hay unos 24 berracos unas 287 madres de cría y hay unos 847 entre lechones transición y engorde y cebo es un cerdo de crecimiento lento adaptado al clima a la climatología origen del tronco mediterráneo de los cerdos con distintos crecimientos que tuvo su expansión en las primeras décadas del siglo XX y luego su decadencia con la llegada de las razas porcinas más precoces y que estuvo hasta el punto de extinguirse en la década de los 90 estaba prácticamente desaparecido quedaban muy pocos ejemplares en pureza la comunidad autónoma hizo una labor muy importante de apostar por la recuperación del patrimonio genético y hoy en día seguimos siendo una raza en peligro de extinción pero el futuro parece que está medianamente garantizado con los problemas que comentaba Eva de consanguinidad y de trabajar bien los cruces y las líneas es un cerdo de crecimiento lento tarda aproximadamente entre 10 12 meses en llegar a su peso de sacrificio de 150 kilos aproximadamente y tiene unas cualidades tanto en los productos de secado como en los productos de fresco excepcionales la chuleta de chato murciano está exquisita y es muy demandada en los restaurantes es un producto singular totalmente distinto al resto de razas que ofertan en la restauración clave es la simbiosis o el unirnos con el comercio local en restauración en pequeños comercios y fundamental lo que comentaba Eva del reto demográfico del despoblamiento que con las razas autóctonas se puede conseguir se puede trabajar y es un producto diferenciado y singular animamos a todos los productores y le damos la gracia a su esfuerzo su pasión como decía Ismael su pasión que tenemos porque sin pasión no podríamos mantener estos animales con su baja productividad y toda la problemática que lleva a los ganaderos que como José Reverte que desde siempre han apostado por este cerdo y son el emblema el santo y seña prácticamente de la raza lo animamos a que siga en su línea y con sus sucesores que también lo están haciendo con la puesta en valor y distribución de este producto y a todos en general a pedirlo a demandarlo y a probarlo como un producto singular y diferenciado muchas gracias a todos muchísimas gracias bueno tres razas autóctonas en peligro de extinción tres razas que son una pasión sentimientos son nuestras 100% nuestras de la comunidad autónoma de la región de Murcia por tanto tenemos que estar apostar por ellas ¿con qué? pues muy sencillo convenio de colaboración entre administración asociación industria hay que buscar diversidades universidades tenemos que trabajar todos de la mano si queremos que esta raza os lo digo de verdad que mi reto no es quedarme ni como el chato ni como quiero que lleguéis a la cabra murciana de reconocimiento a nivel mundial muchísimas gracias y bienvenidos gracias